Buen día gente de YouTube, estamos aquí, no sé en qué tiempo estamos, estamos en tambos y encontramos sabores bien peruanos, aguaje, quinoa y algarrobina de los tres, solo he probado aguaje y ahora vamos a probar los tres y comparar cuál es el mejor y esta es la marca de helado, si tiene el suyo, si tiene el suyo, especialmente los de aquí, los clásicos, así que seguimos. Y aquí está uno de los protagonistas al que le tengo más fe, no, no, si este es el que le tengo más fe, el que más he probado, ya le han cambiado de empaque y como he comprado varios me he dado cuenta que el muñequito de Dakmar Kano, trajes distintos, es el que le tengo más fe y los otros dos los probaré por primera vez, aquí el muñequito está en chiquitito, chiquitito, quinoa, quinoa, ya. Quinoa, 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 vamos a mencionar ya, helados con quinoa y jugo de maracuyá y estamos aquí en veraniegos, no sé si seguiré haciendo videos de helados o del verano me voy a pasar sin videos de helados. Algarrobina y este también tiene octogono y vamos a empezar con el de quinoa, quinoa ya, ya vamos a empezar, ya vamos. Soy muy, muy, muy caluroso pero no voy a comerme todos, el que más me guste voy a probarlo, este lo he comprado en tambo, en casi todos los tambos y los oxo hay, por mi domicilio ya no hay un oxo, no sé, no me responden por facebook si van a volver. Vamos a empezar, helado de quinoa, muéranse, muéranse y miren es prácticamente parece un helado de vainilla, un helado de vainilla pero de coima. Aquí no te enseña cómo es el helado. Todos han costado casi igual, ninguno ha llegado a costar 2 soles. Cómo lo han combinado, ¿eh? A esto, el helado de queso está en el centro de Lima. Tengo que ir a grabarlo en cualquier momento, ¿eh? Es como una crema de maracuyá, algo así, pero sin llegar a ser vainilla. Vale la pena, vamos a comporarlo con nosotros, ¿eh? El de algarrobina, ya puede haber el de quinoa ya y definitivamente creo que me va a quedar con el de aguaje. A ver, vamos a hacerlo por lugar de, como siempre lo hago por puntuación del 0 al 10, vamos a hacerlo por primero, segundo y tercero. Miren, este sí está más, más parece de chocolate, de café. No sé si se puede ver porque le pongo luz para que vean mejor la imagen. El olor no tiene nada. Como les digo, más parece de café, pero también se siente el sabor al garro vina. Vina es como la hembra del vino. Y el de aguaje ya lo he probado mil veces, pero vamos a compararlo abriéndolo. Bueno, lástima que el de aguaje también ya tenga octógono, lástima, lástima, mucha lástima. Helado de agua con pulpa de aguaje, agua azúcar, pulpa de aguaje, goma de celosa estabilizantes, carraje. Ya, ¿cuántos sins tiene? Cuatro sins. Pero este no es sin sabor, este sí tiene mucho sabor. Y este sí me lo acabo de comer definitivamente porque ya probé los otros. Y este va a ser el definitivo de los sabores peruanos, sabores peruánicos. Miren, este es diferente forma, es largo. Es creo que el primer sabor peruano que sacó la marca. Esta marca no la han podido comprar, una marca más grande, bueno, una empresa más grande, no sé. Yo antes de que se ponga de moda los helados así, ya había probado alguna vez un helado sin marca. Y este definitivamente fue el de los primeros, ¿no? Y prácticamente es como un helado natural, ¿no? No parece un helado así hecho con una marca. Tercer puesto para el helado de alga roina. Segundo puesto para el de quinoa y mercuría. Sí, vale la pena, vale. Aunque no lo he acabado porque quiero acabarme esto y no quiero empalagarme. Y este sería el número uno. Y a este sí le pongo un excelente ocho y medio de diez. Este es el número uno de los helados Ártica. Marca Perú, no sé cómo decirle. Pero, sabores nacionales. Y este acabamos el video, no sé si bien, también comparto conmigo en TikTok. También comparto en Instagram. Se llaman en todas las redes sociales. Y refresquense en este verano de alguna forma. ¡Hasta el próximo! ¡Quiero!